Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad, si no están suscritos los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues hoy les traigo un video a petición de un suscriptor, de donde y como encuentro mi carnada para pescar. Ok amigos, como pueden ver, estoy en un lugar cualquiera, ok, pueden ver, estoy ahí, por supuesto yo estoy en la Florida, es un clima cálido. Hoy está un poquito movido, pero siempre trato de buscar los lugares más calmados para poderla conseguir. Y nada, en cuanto a donde la consigo, donde el agua me llegue, donde la consigo, donde el agua me llegue a la rodilla. Asegurándome de siempre tirar mitad raya en un lugar donde no haya mucha hierba, o sea, en los claros de arenas, ok. Como pueden ver, hay mucha gente, hay mucha actividad aquí hoy. Por allá tenemos un bote también, estando en la orilla, como pueden ver. Vamos allá. So, ahí vamos, aquí les voy a enseñar donde la cojo, como pueden ver, en toda esa orillita. Usualmente yo la cojo, no importa donde estés, puede ser en una playa, en canales, siempre trate de buscar en los lugares bajos, ok. Déjame hacer una pequeña demostración. Por aquí tengo mitad raya y tengo mi cubo para la pesca, para coger la carnada. Aquí les enseño. ¡Gracias! Bueno amigos, como pueden ver, aquí tengo la primera, ok. Esas son mojarritas, les voy a hacer un acercamiento, como pueden ver. Son mojarritas, hoy en día está un poquito malo, voy a pasar un poquito más de trabajo para conseguirlas, ok. Voy a seguir. Muchísimas normal. Están súper buenas hoy, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!